Música 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 Bueno, empezamos en San Juan Felipe Música Vamos a regalar 200 soles A la persona que responda correctamente ¿Cuál es la frase Q? ¿Cuál es tu nombre? ¿Sabes cuál es la frase Q? A ver, a ver, quiero saber ¿Cuál es la frase Q? ¿Cuál es la frase Q? ¿Cuál es la frase Q? ¡La respuesta Q! Música Estamos regalando como todos los 200 soles Gracias a la frase Q Nos encontramos en toda la avenida principal La carretera central Donde nosotros vamos a premiar definitivamente la gente que responda correctamente Y la frase Q estamos buscando ¿La respuesta Q? ¿No lo sabe? Mi radio favorita es la respuesta La otra pregunta A ver, que van a ganar 200 soles a esta hora de la tarde Nosotros estamos aquí premiando la pizoría Con la frase Q En la cuadra 4 de la avenida de los 0 Es en San Juan de Mila Floresteños Se sale la frase Q Mi baño favorita es Nueva QFM, donde manda nuestra Q. ¡Bravo! ¡Ganamos! Seguimos en Santa Anita en busca de la frase Q. ¿Cuál es la frase Q? ¡Bravo! ¡La respuesta! A ver, acá no se sabe cuál es la frase Q. ¡Bravo! ¡Bravo! La respuesta es... ¡Bravo! 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 ¡Bravo!